Jonathan Domínguez nos presenta el siguiente caso, nos comenta que días antes de tomar esta fotografía su vecina había fallecido, por lo que varias noches sus familiares le hicieron rosarios en su casa. Lo más extraño es que en una de estas noches la misma fallecida se presentó en el lugar y nuestro amigo la pudo captar. Vamos a ver este impactante documento. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor Becker nos comenta que en el trabajo de su padre suceden eventos extraños y que algunos compañeros le han comentado sobre la aparición de una mujer fantasma. Una noche sentado solo al sacarse una selfie aparece justo detrás de él este aterrador Enti. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Sarai Alvara nos comenta que después de terminar su jornada laboral en la madrugada dentro del metro de la Ciudad de México, al grabar un video del lugar se logran captar unos aterradores lamentos en un sitio donde no había absolutamente nadie. Vamos a ver lo que registro. Vamos a ver lo que registro. Nuestra seguidora Liliana Gallegos nos envía el siguiente aporte. El joven youtuber Fernan Block se adentró a una de las casas más embrujadas y emblemáticas de México, la Casa Mijangos en Querétaro, un lugar maldito a partir de los terribles asesinatos que ocurrieron en ese sitio. Para ver el video completo les recomendamos verlo en su canal. Vamos a ver este impactante documento. Pero me dijo que no hiciera ruido. Entonces vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos. En esta casa se dice que una señora mató a sus hijos. No me sé muy bien la historia, solo sé eso, que una señora un día se alocó y alocó aquí a sus hijos. No sé qué les hizo. ¿Tienes miedo, güero? ¿Tienes miedo? Mucho. Yo también porque pues sí se ve bastante tétrica la casa. Miren, aquí hay una como chimenea. Imagínense qué pasó aquí. ¿Cómo los habrá matado, amigos? Vente, vamos a ver qué encontramos. Vamos primero arriba, ¿no? Mira cómo se ve hacia el fondo. Sí, vamos para arriba. Sí, espérame. Es que quiero, primero hay que ver que no haya nada, güero. ¿Quién sabe? A ver, vamos a seguir. Es que aquí se dice que sí espantan, amigos. Pero no sabemos. Se oye aparte que los perros de los vecinos están ladrando. ¿Qué se oye? ¿Qué están ladrando los talos? Pero ¿qué fue lo que se escuchó ahorita por aquí? ¿Qué se escuchó? Es que hay que tener cuidado con los vecinos. No hay nada. Yo pensé que estaba más grande la casa. A ver, vamos a bajar. Yo primero, güero, porque tengo que ver que no haya nadie. Sí, ahí voy. Miren aquí. Hice cuatro horas, amigos, para llegar hasta acá. Miren el techo. ¿Qué pasó, güero? ¿Qué te pasó? Algo me jaló, güero mío. ¿Cómo que algo te jaló? Sí, algo me jaló. Hija, ¿cómo estás? Sí, algo me jaló. A ver, ven. No, vamos a salir, ven. Ven. ¿Estás bien? A ver, espérame, déjate, reviso atrás. Cálmate. Nos van a escuchar los vecinos, güero. Vente, vámonos, vámonos, güero. ¿Saben, amigos? Creo que vamos a tener que salir. Es que como que algo lo jaló. ¿En serio? Sí. Vámonos de aquí, amigos. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Disculpen por cortar así, pero es que, en serio, se oyen cosas. Sí. Vámonos de aquí, bueno. Este, nos vemos hasta la próxima. El siguiente documento se conservó clasificado mucho tiempo debido a lo dedicado del tema, pero se comenta que en el siguiente video se puede ver un exorcismo real realizado en Italia y avalado por la Iglesia Católica. Las imágenes son simplemente impactantes. Vamos a verlo. Esto es el cancho de aquí, ¿no? La tercera cancha de aquí, ¿no? ¿Puede esto de dentro, no? Poi, yo lego le mani, le mani aquí, aquí, lego i piedi, i piedi aquí al... Podemos ver, podemos ver, podemos ver, podemos ver, podemos ver, podemos ver, podemos ver este. E questo, sinceramente, si, ecco, puede legar el braccio, ¿viste? Puede, puede legar el braccio de aquí de allá, y el pie de lo mismo, a esto, a esta piola, aquí. ¿Viste? 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 Si vede, no se lo mueve si vede. ¿Viste? ¿Viste? a ver, si voy a ver qué son capaces de hacer. Aquí hay una mujer que tiene acción, esta corresponde a esta, no, corresponde, me lo voy a ver, es difícil, pero no es posible, ¿sabes? El demonio fue el Jesucristo, el Jesucristo es él que ha paura y no lo piamos por a él. Cuando me dice el demonio que soy, le pregunta es Satanás, ahora me estás capitando, ahora te do un montón de botas. Entonces es él que grita, porque cuando grita la persona... ...es que son los gritos que se sienten hasta el fondo, hasta la calle. Entonces es el jardín, pero no es la persona que grita, pero es el demonio que se siente esto. Martina y sus padres han venido a ver Padre Alfredo regularmente durante los últimos seis meses. La familia se convirtió al Jesucristo en un intento de resolver problemas que han preocupado su hija desde que era ocho años. Cuando Martina viene a la sesión, a la vez que entra Padre Alfredo, sufrir una reacción violento. Para su propia seguridad, tiene que ser restringida antes de comenzar el exorcismo. ¡Que mañana! Hasta la sesión, solo eso hay que empezar! ¡Que mañana! ¡Pod Ok, смотрите!!! ¡Jcut la sesión! ¡Qué dijo sí! ¡Ah! ¡No! ¡Quesin! ¡Get mí! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No puedo pensar! ¡No puedo pensar! El exorcismo consiste en un ritual primero formado en 1614 y en updated por el Vatican dos años hace. ¡No me llamo del Padre, del Filho, del Espíritu Santo! ¡No me llamo! ¡No! ¡Me llamo del Padre y della L. ¡No! ¡Me llamo del Padre, del Erismo! ¡Mi llamo del Padre, del Espíritu Santo! Crescente riscente! De un esorcismo viene una fuerza particolare, entonces he notado esto, a veces el demonio, cuando, si como es el esorcismo, son como si pudiese uno bastonado, picchia el demonio, mette la casada en la mano, me brucia, me acuerdo de esto, el demonio es furbo y trata de hablar, para reposarse, ¿habéis visto los pugiles? Cuando se dan los pugiles a un cierto punto si abbracciano, si reposan, respiran un attimo, el demonio hace la misma tática, entonces habla y yo no necesito la dirección, continuo el esorcismo, en modo que no haya tregua son botte, 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 Jesucristo. Ave o María, piena de gracia sea con Te. tu ser bien ha dicho, eh, Madre o María, Ave o María, piena de gracia sea con Te. Tu ser bien ha dicho, Madre o María, Madre o María, Madre o María. maligno el Cristo más fuerte. ¡No valla! ¡Te le brucio con el te castello! ¡Te le brucio! Dí la verita, dí la verita a esta señora, ¿esiste o no esiste tú? ¿El demonio esiste o no esiste? ¡Esiste el demonio! ¿Cómo va a demostrarlo? ¿Cómo va a demostrarlo que esiste? ¡No te! 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 Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.